Ser voluntario es una experiencia maravillosa y gratificante que brinda a las personas la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo mientras se crece personalmente. El espíritu altruista y la dedicación desinteresada pueden transformar vidas tanto para aquellos que reciben ayuda como para quienes brindan su tiempo y esfuerzo. Los voluntarios de nuestros hospitales son una pieza importantísima para nuestro trabajo. Curar al enfermo es nuestro propósito y junto al refuerzo del valor humano por excelencia, del espíritu generoso, noble y humanitario que lleva a cabo el voluntario por el simple hecho ya de serlo, la estancia de los pacientes entre nosotros es sin lugar a duda más gratificante. Acompañar en la soledad, escuchar al afligido, generar optimista y bienestar emocional, en definitiva acompañar con la presencia desde el sentimiento sincero de querer ayudar hace del voluntario un elemento esencial. Gracias, muchas gracias. Desde que se inauguró el hospital y comenzó su actividad contamos con el compromiso de un grupo sólido de voluntarios que pertenecen a diferentes asociaciones de la zona de referencia de nuestros pacientes que acuden diariamente con una sonrisa, con muchísimo compromiso, dedicación a prestar su tiempo, a ayudar a los demás, a acompañar a los pacientes hospitalizados que están solos, a acompañar por el área de consultas a pacientes que se nos pierden o que tienen algún problema de movilidad. Los pacientes hospitalizados en general sus familiares agradecen muchísimo ese proceso de acompañamiento cuando el familiar no puede estar y los pacientes que están solos pues están esperando como agua de mayo que entre el voluntario a la habitación para compartir unos momentos de conversación o lúdicos. Y los pacientes que están en el área de consultas externas pues también agradecen mucho porque cuando entras a un hospital todo es nuevo, no sabes cómo moverte, no sabes muy bien a quién preguntar y dónde dirigirte y bueno pues que te reciba un voluntario sonriendo, dónde va usted, que yo le acompaño pues lo agradecen, lo agradecen muchísimo y cuando se realizan talleres con pacientes pues son talleres muy divertidos de manualidades o de otro tipo de talleres que lo mismo pues agradecen mucho ese rato de compartir y hacer manualidades o cualquier otra cuestión. ¡Gracias!